Micelle Renaud decidió romper el silencio y aclarar los rumores que afirmaban que le había sido infiel a su esposo con otro actor y que eso había puesto su relación al borde del divorcio. Foto tomada de web, la actriz Micelle Renaud y... Su esposo, Josué Alvarado, se mostraban muy enamorados luego del nacimiento de su hijo Marcelo, sin embargo, recientes rumores dejaron entrever que la pareja podría estar al borde del divorcio por una supuesta infidelidad de Renaud con otro actor. La actriz decidió romper el silencio y aclarar si esto era cierto. De acuerdo con la revista TV Notas, antes de la supuesta infidelidad, ya había problemas en la pareja por cuestiones económicas, pues el empresario no soportó que Micelle ganara más que él con sus negocios. La publicación también aseguró que Micelle Renaud se había enamorado del actor Danilo Carrera durante la grabación de Hijas de la Luna, la telenovela que protagonizan Juntos y que debido a esto fue solicitó el divorcio a un año y medio de haberse casado. La respuesta de Micelle Renaud ante los rumores Micelle Renaud envió un mensaje al programa Hoy, donde aseguró que su matrimonio con Josué Alvarado no atraviesa por ningún proceso de divorcio, pues su relación se mantiene estable. No hay de qué preocuparse, como siempre puros inventos, todo en orden, escribió a través de un mensaje de texto.nl. No hay de qué preocuparse, no hay de qué preocuparse, pero no hay de qué preocuparse.